Y aquí estamos una vez más en Leveando en Pandaria, ya nos queda poco Pocos capítulos y bueno, y vamos a seguir con nuestra aventura Si nos dejan, porque he logueado, he venido aquí a la cuarta del Shadow Pan que he visto de misiones Y vamos a seguir aquí Si nos dejan Si nos dejan Vaya No titubearemos Vigila las tinieblas Vamos por aquí, ahorita Bueno Pues sigamos, a ver, hablas con este, otro en esto, esto en fragmento Claro, puedo hablar con alguien y que venga o no No creo que podía haber alguien Esto es para la isla del trono, todavía no está activa Tengo una fecha de visión Lucharemos hasta el abarco final Bueno, un viaje de visión ahí No, un viaje de visión aquí Y a un viaje de visión, a un viaje de visión No puedo lanzar ese chico Eso no, esto no puedo poner, me revienta Es el chico, ¿no? No puedo lanzar ese chico Es el chico, ¿no? Es el chico, ¿no? No puedo lanzar ese chico No puedo lanzar ese chico La bus está recargado El inventario está lleno Tortuga de esta... Nunca son tortugas de dientes estas gigantes. Eh, va. Vámonos. Ah, mira, hay una minilla. Vale, no puedo. No puedo estar medio de los tíos estos, tíarraco. Seuce mao, ¿qué? Ah, esto. Sí, pero es que no puedo tampoco. Tengo... Tengo overbooking. Aquí en esto. Eh, yo voy a vender los abuseros estos. Eh, ¿dónde está? Fuera. Total, no puedo curar. Pago si paladín. Ya de camino voy pillando esto. Uh, parecen coláticos, tío. ¿Cómo se ha mareado... aquí en esto? Eh, utiliza el mismo... El mismo aspecto del colático. Bien, bien. Tiramos pa'lante, tiramos pa'lante. Tengo que explotar esto. Aquí. Eh, quito, 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 quito. Aquí hay más coláticos. Y digo, se hace mal. Tí tíru tíru tíru. к發��� No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Es el chico aun no está listo! ¡Aún se está recarrando! ¡Es el chico aun no está listo! ¡Aún se está recarrando! No puedo lanzar ese chico ¡Necesito acercarme! Acá, está el problema de la que íbamos. Hay una mano grande. No puedo lanzar ese chico. Aún se está. May la leo. ¿Se hace mal? Aquí hay Se hace mal. Dos. Qué chula el culo sagrado. Coño, que me tira. No puedo lanzar ese chico. Está demasiado lejos. No puedo lanzar ese chico. No puedo lanzar esa chica. Con otro orden. No puedo lanzar ese chico. Continúa. No puedo lanzar 쉰 uc. Simple. Ya, no lo pongo desear no me conocerte. Lancho ya. Buen algo beep. Bueno, mira que él se hace mal. A ver, ¿qué más? Me he caído más. Dos más. No. Dos. Y ahora que... Vamos a ver si se te va a dar. Ahí... Y... ¿Qué es eso? 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 Aquí está. Aquí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay unos. No hay un... Aquí está. Aquí está. Esto anda huerto El torito, hey Vale, hey Bueno, bueno No puedo lanzar ese chico El inventario está aquí Vale Pues nada más que me queda un Un yerbajo de estos Suce mao Que en torno a los árboles Debería de haber Digo yo Aquí no hay Aquí Un poco No sé, al final Me va a costar trabajo en contra del último Suele pasar, hey Esto es... Una... La ley de Murphy Que suerte, tío Vale 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 Ay La he cagado La he cagado La he cagado totalmente No sé de poder quitarse Qué putada Bueno Bueno Es que no puedo tener No sé cómo llevo esto Tengo que estar llenado por cría Si ahí me metí Te lo he cagado Te lo he cagado Esto, tío Esto es demasiado ya Vamos a ver Vamos a ver A ver No 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 Aquí No Si Voy a acabar Con estas cinco misiones Voy a acabar el capítulo de... De... De hoy A ver qué bien Lo tengo ahí Por ahí Venga Hasta luego ¿Me afectará este ahora? Sí Bueno Pues entregaremos las misiones Y daremos el capítulo por finalizado Um Digamos Sí De aquí Vale No 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 Por fin Vamos O Se Vigila las tinieblas. ¿Qué pasa? Cuidado con el viento de rostro. Bueno, pues, yo creo que ya está. Nos vemos en el siguiente capítulo.